No es el momento, de hecho nunca lo es, pero hoy más que nunca tenemos que coordinarnos y regalar el esfuerzo. No es el momento para el debate, no es el momento para entrar en discrepancias, es el momento de estar unidos. Yo sé que de pronto, al calor de los hechos, pues se dan respuestas de voto pronto, pero cuando se enfría la cabeza y se revisan las circunstancias, se puede ver de otra manera. Yo sé que el gobernador Diego Zenoé es un hombre sensible, es un hombre, desde mi perspectiva, que nos ha ayudado mucho, ha colaborado mucho con la federación y que sé que tiene una preocupación muy profunda por lo que está pasando en el Estado. Sé que va a tender la mano al municipio de Salamanca porque es un servidor público de primera. Pero que hay ante esta negativa de la alcaldesa de firmar este mando único. Es promesa de campaña, pero... Habrá que preguntarle a la alcaldesa. Pero usted, ¿cuál es la comunicación con ella? Yo no puedo dar... ¿Perdería recurso federal si no...? Yo no puedo dar una opinión de algo que le compete exclusivamente a la alcaldesa, señor Garra.